El béisbol de las grandes ligas está de luto, una terrible noticia lo que sucedió en la madrugada del domingo. Jorge Rubio nos tiene todos los detalles de esta y más información deportiva. Jorge, muy buenas tardes, un placer iniciar una nueva semana contigo. Igualmente Omar, Leti, qué gusto saludar a los amigos de Veroamérica al día. Así es, noticias tristes con las que empezamos este día. El mundo del béisbol está de luto. El lanzador cubano José Fernández, de 24 años, falleció este domingo en un accidente de barco en Miami. El béisbolista de los Marlins fue hallado sin vida a las 3.30 de la mañana junto a otras dos personas. Todo indica que la lancha en la cual viajaba iba a toda velocidad y se estrelló contra las rocas que se encuentran en la entrada al puerto de Miami. La historia de José es como la de muchos cubanos que huyeron de la isla con el sueño de llegar al béisbol de grandes ligas. Tuvo que intentar junto a su madre escapar de Cuba y fue hasta el tercer intento cuando lo consiguió. A la edad de 15 años, en el 2011 fue seleccionado en la primera ronda por los Marlins y debutó hasta el 2013. Jugó cuatro temporadas con los Marlins y fue seleccionado para dos Juegos de Estrellas. Obtuvo la ciudadanía estadounidense a los 22 años, hace un par de años, en el 2015, cuando ya se había convertido en una de las grandes figuras del diamante. El recién All-Star desafortunadamente no podrá ver el nacimiento de su primer hijo y se espera que esta noche, en el juego ante los Mets, todos los béisbolistas porten el número 16 que portaba José Fernández. Y su amor de la gana, su passion de la gana, su respecta de la gana, su amor de esta organización, y su teammates above all, y su familia above all, y su familia above all, y su familia, En otra información, se jugaron los cuartos de final del Mundial de Futsal en Colombia e Irán. Irán continuó avanzando, derrotó en tiempo extra a Paragol, 4-3, otro equipo iberoamericano que fue eliminado. Fue España, que cayó 6-2 ante Rusia, pero las buenas noticias llegaron después cuando Argentina se presentó ante Egipto y no tuvo piedad, con goleada de cinco goles por cero, y avanzó a las semifinales, al igual que Portugal, que tuvo mayores problemas, pero se perdió 3-2 a Azerbaiyán. Vamos a revisar cómo quedan las semifinales, mañana, martes 27 de septiembre, Irán contra Rusia, y el finalista enfrentará al ganador de la otra semifinal, Argentina contra Portugal, que se va a jugar el próximo miércoles 28 de septiembre. Y buenas noticias para el triatlón iberoamericano. En la Copa Mundial de la Especialidad, el español David Castro logró quedarse con el primer lugar de la competencia, dejando a Mateo McElroy de los Estados Unidos en el segundo lugar, y el tercer sitio para el mexicano Crisanto Grajales. La competencia se desarrolló en Salinas, Ecuador. Y por primera vez en 53 años de historia, el equipo Gran Canaria de básquetbol obtuvo su primer título tras vencer en la final de la Supercopa al Barcelona, 79 a 59, 20 puntos, una gran diferencia en el marcador. El equipo dirigido por Luis Casimiro borró por completo al cuadro culé, equipo que venía motivado tras vencer al Real Madrid. El piloto español Marc Márquez se reencontró con la victoria en el Gran Premio de Aragón en el MotoGP, ampliando a 52 puntos la ventaja sobre el Valentino Rossi y 66 de Jorge Lorenzo en el Mundial. Márquez tendrá en la próxima parada en Japón la oportunidad de ganar el Campeonato del Mundo. Este domingo, el piloto argentino José María Pechito López estrenó de gran forma su tricampeonato del Campeonato Mundial de Autos de Turismo al imponerse en el circuito internacional de Shanghái en China. A tan solo dos fechas del final del campeonato, el cordobés llegó a 361 puntos y está a 126 unidades de distancia con relación al francés Iván Müller. Vamos a México, justamente donde transmitimos este noticiero para ustedes, porque Antonieta Gagiola y César Salvador Vaquera fueron los ganadores de la etapa CDMX del Tour de Francia en trayectos de 135 y 75 kilómetros. El autódromo hermano Rodríguez fue el escenario que lució para la salida y llegada de los ciclistas en la capital mexicana. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente tarde, excelente noche. Omar Leti, regreso con ustedes.